Con jefes policiales se han reunido vecinos de la zona de los kilómetros, los barrios Ciudadela, Próspero Palacio también, para analizar medidas de seguridad en lo inmediato. Un escenario que se ha tornado conflictivo también por un delito que ha tenido una estadística incrementada en los últimos tiempos. También la promesa de continuar con esta serie de encuentros, reuniones, como para recibir inquietudes de los vecinos y la policía también, que pueda expresar las políticas de seguridad y medidas que van tomando en función de dar respuesta en esta inquietud que han expresado quienes habitan en ese lugar. Formalizamos la primera reunión con los referentes de las vecinales de zona norte, llámese Palazzo, Padre Corti, 17, 18, Centenario, Gesta de Malvina, que bueno, tiene comisión nueva. Y bueno, planteamos ahí por ahí los leñamientos de trabajo que vamos a empezar a implementar y también las fechas y horas en que se van a realizar las reuniones en cada vecinal y en la cual se va a invitar a la totalidad de los vecinos para que, bueno, expresen sus inquietudes y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. ¿Ya hay fecha para estas reuniones? Sí, sí, justamente ayer cada referente se llevó la fecha y hora en la cual vamos a realizar las reuniones, que va a ser durante todas las semanas. Y ellos mismos se van a encargar de notificar a sus vecinos sobre la reunión. Bueno, y aprovechamos el espacio también como para invitar a los vecinos de zona norte que participen de la vida. Y allí podrán dar cuenta de su necesidad de seguridad en el barrio. Sí, sí, necesidades, inquietudes que tengan y que quieran evacuar, bienvenidas sean. Y bueno, nosotros de parte de policía vamos a dar la propuesta de trabajo que tenemos. En este caso los vecinos pedían en la zona norte, en la zona de los kilómetros, ¿qué pasa con esa oblea que se había implementado en aquella oportunidad de colocarle a aquellos vehículos que no eran de la zona? Sí. Va, para identificar a los vehículos que eran de la zona. Claro, sí, justamente ayer volvimos a retomar el tema ese. En el 17 fue el primer lugar donde aplicamos este sistema de oblea que está dando buen resultado, está funcionando bastante bien. Ayer en la reunión justamente se hablaba del tema de implementarlo en otras zonas que son como kilómetro 12, Gesta de Malvinas, por el impacto que había producido en los otros, en el 17 más precisamente, y en el cual yo les comentaba que a mí me ha servido mucho en cuanto a accidentes que hemos tenido, vehículos que estaban solos y necesitamos identificar y con el tema de la oblea los sacamos en forma inmediata para establecer el propietario.